¿Qué tal amigos? Aquí voy con la loca que me decís muchos que hace tiempo que no la saco pues hoy vamos a hacer una visita muy especial a un sitio que teníamos pendiente de ir antes del general lo pudimos ir, después tampoco y hoy vamos a ir, y vosotros os vais a venir conmigo y con Cassia, ¿vamos? Cassia levantando pasiones bueno, aprovechamos también el paseíto que nos vamos a dar para utilizar y estrenar la mochila que nos regalaron en general de Art March, muy chula la verdad que cogí la S, un acierto pensaba yo que me iba a quedar chica pero no, va bien, no se mueve nada no la he probado con con vineros delanteros pero ya la probaremos Cassia vamos, así que vamos al sitio que, bueno imagináis que alguno que me seguís en el canal sabéis dónde voy, pero bueno, vamos para allá pues aquí estamos venimos a ver al santo ahí le tenéis, campeón como no pudimos venir antes del genal pasamos por aquí un domingo corriendo pero no pudimos venir a verle y siempre nos ampara y nos ayuda para no lesionarnos, pues vamos a darle nuestras gracias y de qué manera pues a los santo se le ponen flores y velas pues eso vamos a hacer ponerle una flor y una vela algunos diréis, qué lipo ya eres qué tonto eres, pero bueno son supersticiones y cuando lo hago no me lesiono y puedo disfrutar de correr entonces, por qué no lo vamos a hacer si nos va bien es una tontería contra cualquiera pero yo quiero trasladarlo a vosotros entonces lo llevo todo en la mochila ahí atrás hasta un mechero a ver si puedo encenderlo porque aquí siempre hace mucho aire entonces es complicadete pero bueno y no la vayamos a liar que hay bastante bastantes zarzas por aquí así que vamos a hacer eso y luego nos daremos un paseíto para soltar piernas ¡Suscríbete! 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 Bueno, está ahí tampoco soy muy devoto de rezar eso no hace falta pero bueno qué menos que ir al chino y comprar dos tonterías y por lo menos seguir pidiendo gracias mi abuela siempre me ha dicho una cosa que ella siempre ha sido muy refranera, bueno, ha sido o no, es porque mi abuela tiene 96 años tiene ya, 95, 96 y siempre me ha dicho que es de es de bien nacido ser agradecido pues si tú nos cuidas, nosotros te cuidaremos a ti en lo que podamos, no vamos a venir a reconstruirlo porque lógicamente no podemos pero cuando podamos traer cualquier tontería o chubinada, antes y después de las carreras lo haremos, bueno, Kasia nos vamos a dar un paseo por arriba de las antenas, que hay un recorrido muy chulo y allí nos vamos y deja de comer, césped, vamos bueno, pues vamos a pasear un ratito con la nena vamos por un carrelito que va pegado a esto que es una central de agua vale, un carril muy chulo con mucha vegetación como podéis ver por aquí y así aprovecharemos hacer unos 3 kilómetros más o menos porque ahora no vamos a ir por otro lado vale y muy bien soltando patitas que el día está muy bien aprovechado porque por la mañana nos hemos dedicado a la casa hacer compras preparar comidas para lo que queda de semana y por la tarde pues un poquito aquí con con la bebé ¿verdad Kasia? ¿eh? que ella también tiene que disfrutar un ratito bueno chicos pues esta semana como bien os he dicho antes va a estar más tranquilita sin mucho entrenamiento si acaso saldremos con la bici cuando podamos para las patitas dejarlas un poquito más tranquilas empezaremos a meter unas cuantas clases de crossfit para ganar musculatura y esto va a ser ¿vale? nuestro entrenamiento y a ver el año que viene que preparamos o que objetivos tenemos y todo hablarlo poquito a poco y en el trabajo a ver si nos dan los días para poder ir y demás porque va a trabajar los sábados pues es un poquito más complicado bueno vamos a seguir esto está con ganas igual si se ha dado a correr se viene conmigo y todo ¿qué hacemos? ¿corremos? venga vámonos para allá vamos para el otro lado venga venga vamos corre mira que si corre tiene más ganas que yo venga vamos para allá venga chicos seguimos con los vídeos y seguimos con nuestro día a día y vosotros lo estáis viendo soy partícipe de mi vida prácticamente